La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Y hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Y hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con el nombre del Espíritu Santo Queridos hermanos presentemos a Dios nuestras súplicas Nuestras intenciones Presentamos las intenciones De quienes nos acompañan a través de Radio Natividad De todas nuestras plataformas digitales Por las intenciones que han presentado hoy También en los diversos momentos De nuestra programación Pedimos por la salud de Alejandrina de Gámez También celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracias Por los 15 años de Dayana Olaya Pedimos a Dios que les siga bendiciendo en este su cumpleaños Hermanos y para participar dignamente de esta celebración Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad 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 de nosotros Oremos Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios por eso quedará hecho trizas Siembran Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas no producirá harina a su grano y si la produce los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne no me dan gusto pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados por eso volverán a la esclavitud Palabra de Dios Nosotros confiamos en el Señor Nosotros confiamos en el Señor Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso en cambio Los ídolos de los paganos son oro y plata Son dioses hechos por artesanos Nosotros confiamos en el Señor Tienen boca pero no hablan Tienen ojos pero no ven Tienen orejas pero no oyen Tienen nariz pero no huelen Nosotros confiamos en el Señor Tienen manos pero no tocan Tienen pies pero no andan Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos Nosotros confiamos en el Señor Los hijos de Israel confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Los hijos de Aarón confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo nosotros nosotros confiamos en el Señor nosotros confiamos en el Señor Jesús es Jesús el Señor Jesús es ¡Aleluya! 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 ¡El Señor esté con ustedes! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio Jesús expulsó al demonio y el mudo habló La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios con autoridad del príncipe de los demonios Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas Predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia Al ver a las multitudes se compadecía de ellas Porque estaban estenuadas y desamparadas Como becas sin pastor Entonces dijo a sus discípulos La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la mies Que envíe trabajadores a sus campos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos El Evangelio que hemos proclamado Nos recuerda a la invitación a la oración Por las vocaciones A la vocación por nuestros pastores A la oración para que los laicos comprometidos Cada día puedan anunciar con mayor compromiso La palabra de Dios Los religiosos, religiosas, misioneros A quienes hoy encomendamos en la celebración eucarística Que han peregrinado virtualmente al Santo Cristo de la Grita Con esta peregrinación virtual Las comunidades religiosas Pero todos también en este peregrinar virtual En espíritu y verdad Al encuentro con Cristo Y peregrinar con Cristo Pues somos conscientes de este compromiso En nuestra vida cristiana De la oración permanente La cosecha es mucha Y los trabajadores pocos Grande es el trabajo que nos corresponde A los bautizados No podemos decir simplemente A los pastores, a los obispos A las religiosas, religiosos A los sacerdotes Sino a todos los laicos El compromiso de anunciar el Evangelio Como lo dice el Evangelio que hacía Jesús E enseñando, predicando el Evangelio Curando enfermedades Anunciando la conversión Y algo muy especial que dice el Evangelio Es que se compadecía de ellos Es una característica que debe tener hoy Nuestro anuncio del Evangelio La compasión El anuncio compasivo del Evangelio Que no se queda simplemente en la proclamación Desde el ambón Sino que vive La relación con la otra persona En su dolor, en su enfermedad En el hambre En la tristeza En la circunstancia que esté viviendo El prójimo Por eso dice el Evangelio Al ver la multitud se compadecía de ellos Estaban estenuadas Y desamparadas Como becas sin pastor Pues debemos en nuestro ámbito Nuestra responsabilidad Como bautizados Como sacerdotes Como religiosos Religiosas Como bispos Como comprometidos laicales Encontrar la necesidad De nuestros hermanos A los que les anunciamos el Evangelio Para que no simplemente Vivamos la proclamación Sino la vivencia también De la palabra del Señor Y esta proclamación Del Evangelio Y este anuncio del Evangelio Vivido desde la compasión Nos va a permitir también Orientar nuestra vida cristiana Y orientar también Tantas vidas cristianas Tantos hermanos nuestros Que vivimos alejados de Dios Por esta Lo que hoy nos recuerda El profeta Oseas En la primera lectura Que nos hemos creado ídolos Que nos han separado de Dios Que nos han alejado del Señor Decía Oseas Lo que dice el Señor Han nombrado reyes Sin contar conmigo Han escogido príncipes Sin saberlo yo Lo dice el Señor Con su oro y su plata Se han hecho ídolos Para su perdición Tu becerro Samaria es repulsivo Y mi ira arde contra él Pues hoy Ante el llamado A vivir nuestra oración Por los trabajadores De la miez del Señor Para el anuncio Del reino de los cielos Y por nuestro compromiso Personal Debemos preguntarnos Si tal vez Hemos abandonado Ese compromiso De la oración Y del anuncio Compasivo del Evangelio Porque nos hemos creado También nuestros ídolos Porque hemos creado Ídolos Que nos separan De Dios Con nuestro oro Nuestra plata Es decir Con nuestros bienes Materiales Es decir Con nuestras ideologías Hemos apartado De Dios De nosotros Y hemos creado Ídolos Que han provocado Por decirlo de alguna manera La ira Del Señor Que nos exhorta A dejar los ídolos Es decir Todo aquello Que nos ha separado De Él Hoy podríamos En un examen De conciencia Entender que nos hemos creado Un ídolo ideológico Un ídolo cultural Nos hemos creado Un ídolo Con nuestros bienes Materiales Que nos apartan Del Señor Y nos apartan De vivir Esa evangelización Ese anuncio Del Evangelio Desde la compasión Y entendemos Que entonces El anuncio Del Evangelio De Dios Aunque llame La atención Aunque a través Del profeta Isaías Llame la atención A aquel pueblo Y nos llame También la atención A nosotros En la actualidad Porque hemos creado Ídolos Para apartarnos De Dios Se compadece De nosotros Pero nos invita A la conversión Claro es que Si nosotros Seguimos creando Ídolos Y seguimos Prefiriendo A los ídolos Que a Dios La palabra Del Señor Nos dice Siembran Vientos Y cosechan Tempestades Su trigo No dará Espinas No producirá Harina Su grano Y si la produce Los extranjeros Se la comerán Es decir Si nos cerramos A la gracia De Dios Si nos cerramos Al anuncio Compasivo Del Evangelio De Dios Nos estamos Cerrando A las bendiciones Del Señor Y vamos Por un mal camino Y vamos Creando ídolos Los que no producen Frutos espirituales En nosotros Hoy reconozcamos Que necesitamos Abrir nuestro corazón A Cristo A su Evangelio Compasivo Para aceptar La compasión La misericordia De Dios Y para que también Nosotros seamos Compasivos Y para eso Debemos superar En primer lugar Los ídolos Nuestros ídolos Personales Superar los ídolos Comunitarios Los vamos a lograr Siempre y cuando Nosotros De manera personal Identifiquemos Cuáles son Nuestros ídolos Personales Y podamos Desecharlos Podamos Romper Las cadenas Del pecado Con esos ídolos Para quedarnos Simplemente Con el amor De Dios Que es mucho más Que es misericordioso Que vale Tantísimo Que nos da La gracia De la salvación La cosecha Es mucha Y los trabajadores Pocos Rueguen por tanto Al dueño de la mies Que envíe trabajadores A sus campos Nos dice hoy Jesús En el evangelio Dediquemos siempre Nuestra oración Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por nuestros Seminaristas Por las religiosas Religiosos Por los misioneros Por nuestros obispos Por el Papa Francisco Por todos los bautizados Para que siempre Anunciemos El evangelio Compasivo del Señor Que está por encima De cualquier ídolo Terrenal Que nos aparta De ese Dios Que es misericordioso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Elevemos con fervor Nuestras súplicas A Dios Vamos a pedir Por el Papa Los obispos Los sacerdotes Para que ejerzan Hemos presentado Dignamente nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Con humildad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aquí estamos Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas Te vamos a pedir Todo lo que somos Sin tener reserva Pues con esta ofrenda Queremos cambiar con el vino y con el paz Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva Pues con esta ofrenda queremos cambiar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el sacrificio que vamos a ofrecerte Nos purifique Señor y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida Con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo Que bebe y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra Hosana, 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 en el cielo Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifique por estos dones La efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Espíritu 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 Tú que quitas Tú que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Resultame Ahora Te vayamos Ch我說 Es浣e Sabía Son De la paz Son Toda una Gracias. Gracias. Mi vida donaré, por amor a ti proclamaré tus maravillas, por amor a ti en tu amor yo remaré, por amor a ti reconozco mi pecado, por amor a ti en tu pozo he de beber, por amor a ti mi corazón yo te lo entrego, por amor a ti en tu amor yo viviré, por amor a ti danzaré eternamente, por amor a ti mis cadenas romperé, por amor a ti me elevaré hasta los cielos, por amor a ti en tu amor yo viviré, por amor a ti donaré toda mi vida, por amor a ti a tus pies me postraré, por amor a ti me postraré, por amor a ti me postraré, por amor a ti donaré toda mi vida, por amor a ti a tus pies me postraré, por amor a ti hoy levanto yo mis manos, por amor a ti en tu amor yo viviré, en tu amor yo viviré. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes han seguido la Eucaristía, participado de la celebración eucarística, a través de Radio Natividad, para ello manifestemos nuestra fe y confianza en Jesús Eucaristía, diciéndole desde nuestro corazón, Señor creo en ti, tu presencia real en el sacramento eucarístico, en tu palabra que me fortalece y me alimenta cada día, creo en ti Señor Jesús en tu presencia real, banquete eucarístico que nos alimenta, palabra que nos fortalece, nos orienta cada día, concédenos la gracia de tu bendición, ilumínanos con tu palabra cada día Señor Jesús, que podamos caminar en tu nombre, ir adelante en tu nombre confiando en ti, con las alegrías y las tristezas de cada día, podamos dar testimonio de tu presencia salvadora, concédenos tu bendición, concédenos tu gracia salvadora, bendice nuestras familias, que la fortaleza que encontramos en tu palabra, que hoy nos invita a orar por los trabajadores de la mies, nos permita sentirnos fortalecidos por el trabajo apostólico de nuestros sacerdotes, obispos, de nuestros religiosos y misioneros, de los laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio compasivo, compasión que quiero recibir en mi corazón Señor Jesús, sé compasivo con mi vida, con mi familia, con nuestra humanidad, ten misericordia de nosotros, gracias Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia, gracias Señor, gracias. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Elevamos nuestra súplica, nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita, unidos también al peregrinar virtual en espíritu y verdad, junto al Cristo del rostro sereno, patrono y protector del Táchira y de Venezuela. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asuste y nos crea angustia, y sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad, y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos saliente tu amor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, con su inmenso amor. Que me ama, 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 con su inmenso amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía de la Santa Eucaristía de la Santa Eucaristía de la Santa Eucaristía.